Mali, hombres armados secuestraron y decapitaron a una niña albina de 5 años en Mali el fin de semana, dijo la policía, en lo que se temía era un asesinato ritual por partes del cuerpo supuestamente mágicas. La pequeña albina fue identificada como Yeneba N. y su familia vive en la aldea de Fana a 125 kilómetros al norte de Bamako. Estaba durmiendo en el patio con su madre y su hermana, cuando los hombres la arrebataron alrededor de las 2 de la madrugada. Del domingo, dijo la policía a la AFP, la madre de la niña al principio trató de perseguir a los secuestradores que escalaron una pared con su hija, pero luego se volvieron para proteger a su segunda hija, también albina. Uno de los principales músicos de Mali, Salif Keita, visto aquí con su hija Nanti, lucha contra los prejuicios y el crimen anti-albino. Foto, haz buscamos a la niña pequeña en todas partes. Encontramos su cuerpo junto a una mezquita, pero ella no tenía cabeza, dijo un maestro de la aldea, Umar Diakait. Culpando de la falta de seguridad del asesinato, residentes locales enojados quemaron parcialmente el cuartel general de la policía paramilitar en Fana, según varios testigos, exigimos justicia. Le tomaron la cabeza, este es un crimen ritual, dijo a AFP la activista Mamadou Shishoko después de ir a la escena. Si Shishoko, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Personas con Albinismo en África Occidental, FAPA, señaló el vínculo entre los crímenes contra los albinos y los acontecimientos políticos, antes de las elecciones presidenciales de Mali del 29 de julio. Cada vez que hay elecciones, nos convertimos en presas para las personas que quieren hacer sacrificio rituales. Esta no es la primera vez que esto sucede en Fana, dijo, el Estado necesita asumir sus responsabilidades, secuestran y decapitan a niña de 5 años por ser albina. Foto ilustrativa, Wikimedia Una leyenda albina en el escenario internacional, el músico maliense Salif Keita ha hecho campaña durante años para la protección de los albinos que son estigmatizados y cazados con fines rituales en muchos países africanos, incluidos Malawi. Mozambique, Tanzania y Zimbabue, así como en África Occidental, decenas de albinos son atacados y asesinados cada año por personas dispuestas a cortar sus miembros para utilizarlos en rituales destinados a traer riqueza, éxito y buena suerte. El albinismo es un trastorno hereditario genético que provoca una ausencia parcial o total de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, por lo que quienes lo padecen tienen un aspecto decolorado. Además de la discriminación, los albinos también están expuestos a problemas de visión y un mayor riesgo de cáncer de piel. En África, las cremas bronceadoras protectoras son difíciles de encontrar y caras. En esta nota.